Siendo batalla Dame chance, te troco con la inteligencia Cállame, yo quiero demostrar mi suficiencia Tú eres rebeldía, mala mía Eres solo una mala etapa de la adolescencia A este loco le va a ahorrar la testima Esta rima va a sonar demasiado fina Tú eres la guayla, donde hay cifrina Pero yo soy tu maná, donde se encuentra Mochima No, no me respondiste nada, no entendí lo de Mochima Espera, y algo te aconsejo Tú eres rebeldía y no agarrás los consejos Llegarás a viejo, pero siendo un gran pendejo Ay, mira, ya, 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 ya Yo regalé a viejo, pero siendo un gran pendejo No le grites en esa rima a la audiencia Tú sabes por qué, yo regalé a pendejo Porque te lo daré a ti para que me dé competencia Para que te dé competencia con tu pendejada La pendejada no da competencia Fue más tu inteligencia y tu suficiencia Que veo que careces de tu coeficiencia Yo veo que carezco de mi coeficiencia Tú que eres un loco de bien, tú no tienes ciencia Cómo me ganas, no tienes inteligencia Son los malos de rapero que cantan por penitencia Que cantan por penitencia Que esperas, que tocan matarlo en la improvisación Que yo no tengo coeficiencia Y la tuya solamente se suba, tengo una inscripción Hace rato le he ganado, le metí la paloma Te digo que no te la comas Obviamente yo te mato y te tiro, Fernandona Te voy a dejar más feo que el desastre de tu zona Hace el desastre de mi zona Ya me chancé Que al día yo le traigo que esta comedia Cuesta multimedia Soy un sobreviviente A lo que pasó maldito en aquella tragedia En aquella tragedia No huyan a mami Téllate la boca que yo soy muy criminal En la guardia un día Ocurrió un tsunami Pero esta batalla será masacre lirical Me toca que explicarle Ahora yo le canto que a toda esta multitud Sobreviví a una gran tragedia Tú crees que me va a venir a matar Una plaste mierda como tú Es muy elemental Ahora me toca que entro pa' legal o demencial Tú crees que eres un tsunami Me vas a matar Un tsunami no se compara con laguna mental Sí, con laguna mental No es la misma que esta lag Es que uno es que leo es criminal Vente yo te gano Yo me llevo a la final Y si yo te haré el cerebro En estado vegetal Ah, en estado vegetal Lamentablemente Tú no me podrías dejar Porque es la penitencia Y la competencia Pero lo que no define Que es estado criminal No hermano De bien no se la tripea Obviamente hermano Que este loco lo ha matado Que hará calardea Que no un nivel la crea Pero si este que el nivel Ya lo encuentro eliminado Ah, este que el nivel Se encuentra limitado Tú a mi No me has eliminado Porque lamentablemente No eres tan potente Y hay un buen rival Que tú lo ha subestimado No, hay un pelo y más Que yo lo he quedado subestimado Cállate la boca Rolista fue malparío Tú sabes por qué Te había subestimado Yo estoy más lacra que tú Y yo sí confío en lo mío Claro que es lo tuyo 1, 2, 3